Ya es nuestra última sesión de gestión del conocimiento. Anotencia en el chat en lo que ingresos. Sí, se escucha bien. Ok, gracias. Desactiven su audio, por favor, para mejor calidad del sonido. Muy bien, vamos a iniciar ya en la última sesión. Vean sus apuntes, por favor, para la dinámica. Déjenme ver cuántos somos. Ahorita los voy a seleccionar en equipo. Ok. Para esta sesión sí van a tener que tener encendida su cámara. Los que no, ahorita veo por alguna circunstancia que tengan por ahí, veo cómo pueden participar. Me está enciendo mi cámara también. Maestra, vamos a activar la cámara. Sí, por favor, para la dinámica. Y los que no la podemos activar, maestra. No la pueden activar, van a tener que mandarlo por privado. Su respuesta. Ok, somos, bueno, 13, pero yo no cuento, entonces son 12. Así que ahorita, y vamos a hacer dos equipos. De 6 y 6. Ok. Muy bien. Vamos a ver cómo los dejen cambiar mi vista. Ahí está, para verlos a todos. ¿Se ven ustedes? ¿Ven sus cámaras? Sí. Hasta que los conozco a todos. ¿Por fin prenden sus cámaras? ¿Siempre han estado? No, no, están juntos. La mayoría sí, ¿no? Pues yo aquí solamente. Bueno. Conozco a Isaí, a Jesús, a los demás no tienen gusto, creo. Marco creo que también. Algunos se me hacen conocidos, otros son caras nuevas. Ok. Rocío, creo que no tenía el gusto de estar contigo. No, Miss. Ok, tampoco Fernando, Rigoberto, no me acuerdo. Sí, ¿no? Ok. Muy bien. Primeramente, ¿qué vamos a hacer? En una hojita, por ejemplo, yo ya ocupé esta, reciclada o de su cuaderno. Muy bien. Con una sola palabra. Van a explicar con una sola palabra que es ciencia. Con una sola palabra. Por ejemplo, esta es una palabra que yo utilicé para otro concepto. Se ve al revés, pero dice relacionar. Es un ejemplo. Con una sola palabra van a explicar que es ciencia. Ok. Esa palabra debe estar en marcador, color, algo que se vea padre, que se vea llamativo, que se vea, vamos. Bueno. Ok. Muy bien. Ok, denle un colorcito, por favor. Por ahí. No la enseñen todavía, ahorita vamos a explicar. Con una sola palabra. No se va a alcogear. Los que no tienen cámara o no pueden, mándenmelo en privado, privado. O sea, solo para mí. Aquí están, no sé si se alcanza a ver. Experimentar. No lo digan hasta que yo los nombre. Vayan levantando su manita azul para saber quiénes faltan. Manita azul, los que ya terminaron. Ok. Los que ya terminaron, manita azul. ¿Dónde está la manita azul? La manita azul se van del lado derecho participantes. Por ahí hay tres puntitos. Abran los tres puntitos. Yo no veo una manita, pero no sé si es eso. Ahí donde dice reacción, esa, esa no es. No es. No encuentro los tres puntitos. Maestra, yo se la mandé por privado porque no puede encender mi cámara. ¿Es levantar la mano, mis? Los que ya terminaron, mano azul. Y ahí están por participantes, lado derecho. Por ahí vas a encontrar, por el chat, unos puntitos. No, nomás yo tengo una cosa verde, luego como un récord dice y las manitas que acabo de ponerle. Esa nomás es la que me sale. Esa nomás es la que me sale. Esa nomás es la que me sale. Esa nomás. Donde dice más. No, pues es que donde dice más nomás me salen esas dos manitas. Esa y esta. Bueno, pues es la de. Esas dos me salen. Es que esa es la de reacciones. A ver, la tuya. Y dice levantar mano. ¿Dónde? Igual ahí, pero dice levantar mano. A mí no me tomas, déjame, les voy a tomar una foto para que la vean. También en inglés, a ver, alguien comparta, por favor, pantalla. Porque si yo comparto, no se ve lo mío porque yo soy el anfitrión. Pueden compartir. Déjenme activar la. Ya. El que quiera compartir su pantalla puede hacerlo. ¿Nada, Isai? No, pero esto es lo que me sale a mí, miren esto. A ver, comparte. Ah, es que estás en el teléfono o le tomas de captura. No, le tomé, no, le tomé en la laptop, pero le tomé con el teléfono. Pero esas son las que me salen nomás. Métete al chat. O sea, no, en el chat. Mira, en el chat, la opción es que me salen a mí nomás. Déjame tomar una foto, espérame. ¿No es la opción de levantar mano? Sí, en inglés también está. Opción de levantar mano y aparece. Creo que a mí me salió. ¿Quién dijo a mí? Porque creo que ya le apareció Jesús. No. A mí todavía no me aparece nada, mis. Mira, esas son las que me salen. ¿Cuál es? A ver, espérame. Ninguna. No se ve esta madre. Ah, perdón. Esa, ahí, así te la viviste. No, esa no es. No, ve, no me sale, mestra. Esa está bien, eres. Esta es la que la haces y nomás. Esa está bruta, eres. Esa. No, esa. No, no te gusta. Alguien comparta. ¿Quiere conducir a alguien en su pantalla para que le ayude a su compañero? Yo no la comparto porque a mí no me aparece. ¿Qué? Vete al chat. Ok, bueno. Debajo del chat. Ahí está compartiendo alguien. Ah, ya. No, ahí no me sale nada. Espera, deja que entre al Zoom. Ya nos aventamos todas sus apps. Ya. Ahí estoy yo. ¿Qué onda? Ahí. Ese en donde dice reacciones. A mí no dice reacciones, además me vienen esas dos opciones. A mí me aparece un corazón, una carita riendo, una de asombro. Es que no es en reacciones. Una como de felicidad. No es en reacciones. Mira, hay una que dice participantes. Ándale, ahí. Ah, ya vi, maestra. Espéreme, 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 espéreme. ¿Dónde está la manita? En donde dice levantar man. Ah, ya. Mira, ¿dónde dice? Esa qué. Mírala. Ahí está. No la veo. Ahí está. Ah, ya está. Ya ven. Ya aprendí. Ya le apareció la mía. A ver, habla. ¿Dónde era, dijimos? En participantes. Se me perdió. ¿Qué rollo? Creo que ya nos está afectando el horario. Ok. Muy bien. Falta Jimmy. Nada más faltas tú, Jimmy. Ok. Muy bien. Todos saquen su cartel. Rigo, tú eres el de Mier. Ya va atrás. Carteles arriba. Ok. No lean ustedes. Yo los leo. Todos su cartel. Jesús, falta tu cartel. Marco, Carlos, Luis. Carmen, ya vi tu cartel. No lo bajen, por favor. Jesús, ¿dónde andas? Ya te vi. Ok, Josué. Acerca un poquito, Josué. Qué bárbaro. Su Miss está ciega y ustedes escriben bien pequeñito. Conocimiento. Jesús, no veo el tuyo, pero... En mí sí la ve, Miss. Sí, conocimiento, ¿verdad? Sí. Carlos, falta. Luis, ok. Para ustedes ciencia es, no lo bajen, es ahí, súbelo. Para ustedes ciencia es investigación, chequen cómo va ligado todo. Ya me di cuenta que se están aprendiendo. Investigación, comprobar, exacto, conocimiento, un todo, ok. Como una verdad absoluta. José Baraja, ¿se va a acercar un poquito? Porque a usted sí le sale derecho y a mí me sale al revés. Algunas veces sale al revés. ¿Hace rato? Ah, pues vean el mío, sale al revés. Conocimiento. ¿Sale derecho el suyo, maestra? Nomás el mío está al revés. Yo veo el mío al revés. Ah, es que yo lo estoy... Si yo lo veo, me sale al mío al revés. ¿Pero a usted le sale derecho o qué? Como el espejo, sí. Ah, ok, por eso. Ciencia. Pedro, acércalo, por fa. Experimental, sí. Ok, Carlos y Luis en el chat, por favor. Luis dice estudio. Falta Carlos. Muy bien. Edwin falta. Muy bien, chicos. Eso es ciencia. Vean conocimiento, investigación. Les faltó observación, analizar, fundamento. Muy bien, gracias. Bajen. Esta actividad la voy a poner en mi tópico, en mi classroom, en mi enlace, que va a decir subir cartel de ciencia, ¿ok? Esto vale cinco puntos. Entonces, por ahí, no lo vayan a olvidar subir. Dejen anotarlo también. Subir cartel de ciencia. En cuanto vean mi enlace, no se preocupen si aún no está, porque luego están como que preocupados. Maestra, ¿dónde lo subo? ¿Dónde lo subo? En cuanto lo vean, lo suben y yo les doy tiempo para subirlo. Al igual como decía el principio, maestra, con lo de la credencial, ¿verdad? Con la credencial estoy recibiendo muchas angustias. No se preocupen si en sus campus no se las otorgaron porque todavía no está esa regla o porque no lo han estipulado. Solo háganmelo saber para ayudarte. ¿A dónde vamos a subir la credencial? Como actividad uno, recuerden. Actividad uno, apunte. Actividad dos, credencial, evidencia. Actividad tres, cartel. Esas son sus tres tareas. ¿Pero usted no va a dar la opción para subirlas o qué? Por supuesto, sí. El enlace. Ok. Ok. Hasta que vean el enlace. Muy bien. No se puede mandar nada por WhatsApp, chicos. ¿Por qué digo? O sea, yo sí los puedo revisar, pero tienen que tener ustedes evidencia de que están cursando sus actividades. Ok. Nada por WhatsApp. Solo sus mensajes. Las actividades deben ser por Classroom. Por favor, chicos, chequen quién tiene. Por ahí veo personas que tienen dos correos y luego se confunden. Suben una parte de actividad en uno y otra en otro correo. Y a la hora de la calificación final, a uno le pongo NA y se preocupan. Entonces, chequen que no estén dobles en el Classroom, por favor. Ningún examen los va a dejar presentar sin su correo institucional. Debe ser de la escuela. Personales no. ¿Ok? ¿Dudas de los enlaces? Ninguna. Ok. Muy bien. Vamos a empezar con la dinero. Maestra, yo tengo una duda. Como por ejemplo, yo que... Dime. Yo que no tengo la credencial, ¿no? ¿Qué puedo hacer o qué? Ok. ¿La credencial no te la dieron por? ¿O no la tienes motivo? No, o sea, nunca me dijeron que íbamos a sacar credencial ni nada de eso. Ok. O sea, vaya, no me dijeron para sentar en mi campus. Porque yo estoy en Campus Mante, pero soy de Jico. O sea, viajo de Jico a Mante. Y no he tenido chance de ir. Por favor, comuníquense con su tutor, director, alguien de su campus para preguntar si ya tienen credencial. Si no la tienen, infórménmelo. Y yo los apoyo con esos puntos, ¿sale? Pero denme si... Ah, ok. ...por cual no la tienen. Todos tienen... Sí, no, pues nada más por eso yo... Ok. ¿Tienen un informe? Maestra. ¿Dónde? No. Para informarle lo hacemos por WhatsApp o por el link para enviar las fotos. Mándenmelo por WhatsApp. Porque es rápido. Y ya yo los busco y ya les otorgo sus puntos. No se preocupen si no la tienen por cuestiones de la escuela. Gracias. Ok. Muy bien. Ok, vamos a hacer los equipos. En una hoja pongan, como esta, una F mayúscula de falso. Algunos ya lo han hecho conmigo. Y otros, V, verdadero. F de falso, mayúscula. Y del otro lado, V de verdadero. F y V, mayúsculas. F y V, mayúsculas. Avísenme cuando... Cuando terminen. Muy bien. Bajen todos su manita, Azul, por favor. Y es ahora, ¿cómo se quita? Igual. Igual. Se quita igual. Ahí está. Bajar mano. Prendan su cámara. En las clases prefiero verlos. Nos divertimos más, chicos. No importa que no se peinen. Ay, maestra, yo no puedo quitar la manita Azul. En el mismo puntitos, dice bajar mano, o en tu... Yo bajo tu mano. Ahí está. Ay, bueno, ya. Ok. En los puntitos también dice. Ok. Los que mencionan en la mano y ese es el equipo uno. A ver. Isaí, arriba. Mano arriba. Fernando, mano arriba. Rigoberto, mano arriba. Pedro, mano arriba. José Barajas, mano arriba. José Barajas, mano arriba. Dos, cuatro, cinco. Y Marco Alejandro, mano arriba. Ok. Ese es el equipo número uno. Atención. Equipo número uno. Dejen anotarlo que los hemos movido. Equipo número uno, mano azul. Equipo número dos. Sin mano. Ok. Sin mano. O si quieren, para que se vea más dinámico, pónganse de acuerdo y levanten una reacción. La misma reacción. Vayan a reacciones y suban una reacción. Like, aplauso, corazón. Un corazón. Todos tienen que tener el mismo si subieron. Ay, ¿por qué eligieron esa? Dijen otro si quieren. Pónganse de acuerdo. Isaí, tú no. ¿Van a subir mano arriba? Es que no escucho. Ya nomás estoy como que tanteando la boca porque no la escucho bien. ¿Por qué? ¿Los demás sí me escuchan? Es que sí la he escuchado, maestra, pero es muy suavecito, muy tenue. Estoy gritando, se los juro. Creo que hasta el vecino me escucha. Dejen poner mis auriculares a ver si es eso. A ver ahí. ¿Me escuchan mejor ahí? No. Yo sí la escucho bien. ¿Ya mejor? Yo creo que es nuestra señal desde las tres, como que, no sé, estoy batallando un poco. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué van a escoger equipo número dos? Mano arriba, digo, like. Sí, pues, like. Muy bien. Voy a hacer preguntas. Van a resolverlas con verdadero o falso el equipo que yo otorgue, el turno. No se vale decir respuestas, no se vale copiar, no se vale ver apuntes, aunque algunos por ahí los van a ver. No se vale, confíen ustedes. Entonces, no se vale robar respuestas. El equipo que comente la respuesta le otorgo el punto al otro equipo. Ok. El equipo dos o el equipo uno puede robar puntos. Ok. Cuando no se sepa la respuesta o termine su tiempo. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ok. Porque veo a Fernando que no me escucha bien. No, ¿verdad? Pero yo creo que eres tú, Fernando. Checa tu audio. A ver, checa tu volumen. ¿Estás en silencio? Actívalo. Activa tu audio. Tengo también conectado a una bocina. Es que mejor también porque tiene mucho ruido aquí en el espacio donde están construyendo y toda la cosa. Yo creo que sí. Ok. Muy bien. Empiezo con las preguntas. Equipo número uno. Va a levantar su cartel si es verdadero o falso. El equipo debe ponerse de acuerdo. Solo acepto la respuesta que sea por unanimidad. O sea, si son seis, los seis tienen que tener la V o la F. ¿Sale? Entonces pónganse de acuerdo antes de levantar el cartel o no cuenta. Voy a hacer preguntas de lo que aprendimos hoy. Muy bien. Por ahora nos ponemos de acuerdo. Es que no hay... Sí, dice, no, pues yo creo que es verdadera. Y tú, no, pues falso. ¿Qué levantamos? Se ponen de acuerdo. Dialogan. No importa que escuchemos. Ok. Pero todos tienen que tener la misma respuesta. Y si no concuerdan con la misma, voy a tomar la que sea mayoría. O sea, unanimidad. ¿Sale? Ok. Va. Número uno. Se dice que es un intento del espíritu humano, parece el terror. Es un intento del espíritu humano para llevar, llegar, perdón, a una concepción del universo. Se dice que es un intento del espíritu humano para llegar a una concepción del universo. Mediante una reflexión. ¿Será la filosofía falso o verdadero? Verdadero, ¿no? Levanten su cartel, no pueden hablar. Bueno, ya al ponerlo ya no pueden hablar. Entre ustedes, sí. La repito, va de nuevo. Sí, repítelo. Se dice que es un intento del espíritu humano. Para llegar a una concepción del universo, mediante una autorreflexión. ¿Es la filosofía? Es para el equipo número uno. Es una autorreflexión del ser humano. Ya no les puedo decir más. No. Falso. Falso o verdadero. Deben levantar su cartel y mantenerlo para que yo pueda ver cuántas respuestas tengo. Se acaba el tiempo, ¿eh? La segunda ya tiene tiempo. Isai, dice verdadero. Fernando, ¿qué dices? Solo los de la mano azul, recuerden. Solo el equipo uno. Marco, no veas tu respuesta. Levanta tu cartel. Ahí está. V, V, falso, V. José, no veo tu letra. A ver, acércala, por fa. Falso. Pónganse de acuerdo porque, Isai, ¿ya cambiaste? Es que yo estaba yendo, la estaba yendo para mí y es que en vez de poner falso, estaba yendo falso. Ah, ok. Gracias, Fernando. Un hecho era original. Verdadero, falso, falso. Es falso. Totalmente. Exactamente es falso. Es verdadero, chicos. Eso es lo que estaba diciendo yo, es que va falsamente lo que estamos platicando nosotros. Es totalmente verdadero. Ah, es que. Es verdadera. No, tiene puntos. Exactamente la filosofía se encarga de la autorreflexión del espíritu humano. ¿Ok? Muy bien. Equipo número dos, y pónganse en silencio los que no están en el equipo. Hay mucho ruido. Equipo número dos. Atención. Van cero, cero. Ok. Equipo número dos con like. Los que pusieron like. Vamos a ver. La teoría del conocimiento es un conocimiento que es verdadero y su contenido concuerda con el objeto mencionado. ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Va de nuevo. La teoría del conocimiento es un conocimiento que es verdadero y su contenido concuerda con el objeto mencionado. ¿Falso o verdadero? Es falso. Equipo. Pero entonces, ¿qué es? Porque era parte de, o sea, eso sí era parte de la teoría del conocimiento. ¿Falso o verdadero? Me hace que está como... A ver, otra vez, maestra. Va de nuevo. La teoría del conocimiento significa un conocimiento que es verdadero y su contenido debe concordar con el objeto mencionado. ¿Falso o verdadero? Corre el tiempo. Nueve. Ocho. Si es verdadero, ¿no? Yo digo que sí es verdadero. Yo también. Ahí está. ¿Quién más? ¿Cuántos son más? Levanten su cartel, chicos. Pues faltan varios. Luis, ¿qué dices? Ya se acabó el tiempo. Pero es nada más una parte, ¿no? Ahí es ahí. Eso no es como parcialidad, porque también había otros, los tres tipos de la percepción y... Pero por eso es verdadero. Corre el tiempo. Bueno, va. Si no... Ponla, ve. Sí, tú ponla. Si falta alguien de subir, no acepto respuestas. Falta el Luis. ¿Y quién más? No, hombre, faltan bastantes. Carlos. ¿Cuántos? ¿Cuántos somos? Sí, en el equipo dos. Faltan Gerardo, Francisco, Jimmy. Gerardo, Francisco. ¿Somos más en el equipo dos? Sí, somos más nosotros, maestra. Porque se conectaron después. Sí, maestra. Por eso nos ha dado el punto. Los que se conectaron después... O sea, ya no pueden entrar en el chat, nada más. Pero no pueden entrar en el equipo. Solo en el chat. Está ahí, todas el uno. La quiero robar, la quiero robar. No, maestra. Quítale el punto seis ahí. Ok. Rocío, verdadero. Verdadero. Carlos, verdadero. Luis, verdadero. Cinco, Josué. Y les falta uno. ¿Cuál es su otro integrante? Yo. A mí no me puso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, Carmen, ya te mencioné. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, no te mencioné, pero sí te conté. Ya ve. ¿Les falta uno? ¿Dónde está? Falta Jimmy, Josué, ellos. Pues no. No. Ok. Solo voy a poner por información a los que trabajen. Los que no tienen cámara, pero están con su equipo, deben ponerlo en el chat. Ok. Verdadero. De pura suerte, porque lo dudaron. No, mi... Ay, que nada. Te las puso yo fácil. Ah, Josué, eras tú. Dos, cuatro, cinco. Ay, que nada. ¿A ustedes también? Sí. Uno, cero. Yo no me acuerdo de nada que hayan subido del universo. Ay, que no. Número uno, pónganse en silencio, por favor. Va de nuevo. Número uno. Equipo uno. Este está bien fácil. Ok. Yo me voy a saltar, ¿dónde está? Sí. Uno de los tres niveles. Para captar un objeto es integral. Uno de los tres niveles. Recuerden que era integral. Uno de los tres niveles para captar un objeto es en integral. ¿Falso o verdadero? Equipo, apoye a su compañero. Nueve, ocho, siete. A los demás no les doy chance. De verdad, no nos va a contar a nosotros. No veo, José. A ver, falso, falso. ¿Y ahí qué dices? Bueno, estamos. F, F, F. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? F. Recuerden los conceptos. Dos, cuatro, cinco, seis. ¿Qué es el conceptual y con el otro? Cero puntos. Sí, es. Verdadera. ¿Por eso está nuestra? Holístico. ¿Qué era holístico? Integral, íntegro, totalidad. Bárbaro. Por eso es lo que dijimos. Ok. Equipo dos. Bárbaro. Uno, cero, cero. Va ganando el equipo dos, ¿eh? Pero no le hace tiempo. Ya les voy a contar el tiempo porque ya me van a regañar a los otros. Alguien tiene mucho ruido. Póngase en mí. Ok. Número que sigue para el equipo número dos. Número tres. Vamos a ver. Este es un concepto que dice, esta es pregunta abierta. Tienen que decirme, expresarme cuál es el concepto. Se ponen de acuerdo y me dicen quién va a responder. Se dice que es una duda. Es una duda. Un conocimiento que no es posible y que crea duda en el sujeto. Es el concepto. 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 Es el concepto número dos. Ya. Les quisiera quitar en punto, pero no tienes. Vámonos. Vámonos todos. Es el escepticismo, maestra. Escepticismo. Muy bien. Ok. Nada más. Se lo está poniendo yo en fácil el equipo dos. Es lo que estoy viendo yo. Hay ustedes que no contestan rápido. Pónganse truchas. Sí, exactamente. Les voy a poner una fácil para que vean que soy buena. Esta vale dos puntos, ¿verdad, maestra? Equipo número uno. Fácilísima. Se vale contestar equipo número uno. Falso y verdadero no. Contestan. Se dice que este es un concepto donde provocan la opinión, para no decir la palabra correcta, la opinión sobre eso que se dice provoca confianza o desconfianza. Criticismo. Equipo uno, ¿qué dijeron? Eso. Criticismo. 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 Tienen que decirlo bien, ¿eh? Criticismo. Criticismo. ¿Criticismo? Criticismo. 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 Ya les andaba, no lo habían mencionado bien. Dos puntos, no. Un punto. Ciclismo, algo que duplique por dos. Criticismo, ciclismo. Si les creo que digan ciclismo. Tres, uno. Siguiente pregunta, equipo dos. Es, esta pregunta no viene en sus apuntes, pero la expliqué. Es, es, es un requisito que tiene el método científico o no se puede decir que es científico. Es algo muy fundamental. Y si no deja de ser científico. A ver, ¿cómo? ¿Comprobable? ¿Comprobación? Van bien, van bien. Se lo puedo robar. Sí, comprobable. Comprobable. Eh, ¿qué más dijiste, Marco? Dijiste otra palabra. Esa no es la palabra correcta. Sí, debe ser comprobado. Para que sea un método científico. Comprobado. Muy bien. Cuatro, uno, chicos. Están arrasando el equipo número dos. Van tres, como que cuatro. ¿Con esta cuatro? Ok. Equipo número uno. Una muy fácil. Ciencia. Lo deben decir. Díganme una ciencia social. Una. Nada más. Ciencias naturales. ¿Pero qué equipo, maestra? Equipo uno, equipo dos. Uno. Vamos en el equipo uno. Ah, ya. Acá. Una ciencia social. ¿Puedo repetir, maestra? Escuche bien. Una ciencia social. Una ciencia social. Ciencia física. Filosofía. Filosofía. Muy bien. Ok. Perfecto. Económica, ¿no? Económica. Muy bien. Ok. Dos, cuatro. Equipo número... Ya se nos acaba el tiempo. Ya nada más nos quedan dos preguntas. Equipo número dos. ¿Falso o verdadero? Va. Vamos a ver. A ver, el tiempo me se cae un poquito y no me voy a dejar preguntar y me van a ganar. Quiero robar la pelota y la mierda. ¿La ciencia se relaciona con el objeto de acción? ¿Falso o verdadero? ¿La ciencia se puede decir que es una acción? ¿Es verdadero o no? Carteles. Compañeros. Porque es experimental. Es acción y teoría. Creo que es verdadero. ¿La ciencia puede ser el comprobar? ¿La ciencia se puede vincular con la definición, perdón, con el concepto de acción? Sí. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Se acaba el tiempo? ¿Su cartel? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Dos, cuatro? ¿Falta Rigo? No, no, Rigo no va con ustedes. Ah, pues así pasó. ¿Quién falta? Carlos, ya. ¿Verdadero? ¿Dos, cuatro, cinco? ¿Falta Jimmy? ¿Verdad nada más? Ok. ¿Verdadero? ¡Ay! ¿Otro punto? Cinco, cero. Perdón. Cinco, dos. ¿Eso equivale a qué? ¿A participaciones? Participaciones. No, pues ya tengo menos de un minuto ya. Ve cómo les da la oportunidad de que nos ganan.